Bueno, y Sol, te he secuestrado aquí aparte porque nos ponemos a investigar en Entre Ríos, a ver estos chicos y descubrimos que, bueno, que tienes muchas más cosas que ofrecer. Te vemos ahí cantando, pero vamos, por ejemplo, ¿eres soprano? Sí. ¿Tienes formación clásica, no? Sí, he estudiado hace 11 años. Y aparte tienes... Y canto en un grupo barroco y renacimiento. Que eso es algo completamente distinto y que ya llama la atención. Sí. Pero es que además ilustras. Sí. Haces ilustraciones como este libro que tenemos aquí, Vida de Perros. Sí, es una sorpresa. Este fue el primero, ¿no? Este fue el primer libro. Ahora es un poco viejo, pero es lindo igual. Lo que pasa es, bueno, este libro yo gané un premio en México. El Fondo de Cultura Económica es como el rural más importante de Latinoamérica. Y mandé este proyecto. Yo trabajaba de ilustradora, estudié Bellas Artes y hacía cómics. Pero en un momento me pareció que los álbumes ilustrados eran un objeto... Bueno, me encantan y más los que son medio raros. Hay muchos pintores que han hecho... Doré ha ilustrado libros para niños y mandé este proyecto y ahí me gané un premio y me empezaron a publicar y ahora publico mucho en México y también aquí en España y en Francia. Y luego también has hecho ilustraciones para el diario Clarín, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, que es todo... empezó a ser un círculo, ¿no? Un círculo vicioso. ¿Vicioso? Bueno, por el vicio de antes no. Quiere decir que no podía ya, o sea, que te han cogido, ya te han descubierto. Bueno, te han cogido, no digo. No, en Argentina, pero bueno, nunca viene mal. Pero no, lo que sí, esto es de lo que yo trabajo y... O sea, así te ganas la vida, ilustrando. Sí, y también escribo los cuentos. Este, por ejemplo, este texto es mío. Y bueno, últimamente cada vez se mueve más. Bueno, ahora estoy yendo a Barcelona, que acaban de publicar un libro, Mandadori. Está por salir, supongo que está ahí, con texto de Paul Oster, que hice las ilustraciones y estoy muy contenta con eso, porque es un lujo. Y además a él le encantaron las ilustraciones. O sea, ¿lo conociste personalmente? No, pero los de Mandadori, cuando vino aquí, estuvo en Barcelona, le mostraron todo y estaban contentos también ellos, porque... No sé, al final tú vas a conseguir amistades a través de los dibujos, porque yo soy de una historia con Nick Cave, también, algo parecido. Ajá, tú sabes. Bueno, con Nick Cave, justamente, yo soy muy fan de él, muy. Y mi primer cómic lo hice con una canción de él. De hecho, cuando canto también busco mucho las imágenes, me agarro mucho de las letras. Me cuesta mucho no prestarle atención a las letras. Sí, cantar por cantar, porque te lo sabes de memoria, eso no puede ser. No, no, no. Pero bueno, Nick Cave es un escritor maravilloso. Y, bueno, cuando vino a Argentina, yo ya había hecho dos historietas con cosas de él. Y fue genial, porque... ¿Cómo te conectás con alguien que... que nada, que si le tuviera que decir hola, soy... Ni voy, ni siquiera voy. Ya, ya. Pero le había mandado...